El mensaje de la iglesia es un mensaje de conquista, un mensaje de cómo Dios tiene propósitos en nosotros, pero al ver muchas veces las situaciones, pues a esa premiante que entendamos realmente por qué a veces nuestra naturaleza actúa de una manera que no está acorde. Y la Biblia nos enseña de un hombre que conocía a profundidad la Palabra de Dios, de un hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3. Pero no basta con conocer la Palabra, tenemos que tener el dominio propio, tenemos que tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayudará para poder dominar una naturaleza que está vendida al pecado. Y nosotros entendemos como ministros de Dios que es cierto que hay que poner todo el empeño y todas las ganas y el coraje, porque esto es un juego de Kirill, un juego de hombre, pero es triste que nos gana nuestra naturaleza a veces. Es más importante el conservar el testimonio y a veces tristemente pasan estas cosas y espero en Dios que sea la última vez que suceda. Nosotros también queremos pedir disculpas porque creo que esto, una guerra, un pleito no se inicia solo en un interior, sino que tiene que haber algo exterior o tiene que haber otra parte que lo promueva o lo motive. Pedimos disculpas y queremos decirles que esto no puede reiterarse, no puede seguir en esta condición, tenemos que hacer cambios, pero para poder lograrlos tenemos que tener un cambio de naturaleza, tenemos que tener un cambio de mente, tenemos que tener un cambio radical en nuestras vidas para entonces sujetarnos a la autoridad de Cristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede nacer siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Primero era ver, dice, y no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Este pasaje nos enseña de la gran importancia que el hombre tiene por causa del pecado de nacer de nuevo. Nunca podremos sujetar una carne que está vendida al pecado mientras no haya un cambio de naturaleza o un nuevo nacimiento. Este hombre, Nicodemo, como decía anteriormente, él conocía a profundidad las Escrituras porque era un príncipe, era un principal entre los judíos. Y dice que vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque cuando la palabra de Dios nos enseña que vino de noche, nos da un similo, una similitud o algo, un paralelismo con respecto a la condición de cómo el hombre que dice conocer a Dios, pero que no entiende el nuevo nacimiento, viene a Dios. Nicodemo vino de noche como todos andamos de noche. Y es que lamentablemente cuando estamos en el pecado, la Biblia dice que andamos en tinieblas. Y el hombre no puede tener un cambio mientras no venga la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. Cuando venimos a Jesús, se despejan, se disipan las tinieblas y se abre el panorama y el entendimiento de nuestra mente. Por eso es importante que vengamos a Jesús como estemos. Si tenemos conocimiento, entendamos que el conocimiento no es el medio para ver el reino de Dios. Si tenemos religión, la religión no es el medio para ver a Dios. Y mucho menos para entrar al reino de Dios. Por eso es importante que vengamos como estemos. Si tú piensas que estás bien, necesitas venir a Jesús. Si tú piensas que estás mal, con todos más ganas tienes que venir a Jesús. Y Jesús dice, el que a mí viene yo no lo he hecho fuera, yo estoy a la puerta. Si alguien toca la puerta, yo abriré y entraré. Cenaré con él y él conmigo. Habrá una intimidad, habrá una relación. ¿Cómo puede nacer el hombre, dijo Nicodemo de nuevo? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo estaba hablando, lógicamente, estaba hablando conforme a una ley natural de cómo nacen las personas en este mundo. Pero Jesús no se refería precisamente a que una persona entrara al vientre de su madre por segunda vez y luego viniera a darse a luz. Jesús se refería al cambio interior de una naturaleza que está vendida lamentablemente a la desgracia, a la condenación, al pecado. Por eso Jesús te hace la invitación a ti, no importa cómo te llamas, a lo mejor no te llamas Nicodemo, pero te llamas José, te llamas Martín, te llamas Aurelio, te llamas Juan. Y Jesús te dice que es necesario que nazcas de nuevo para que puedas someter esa carne, para que puedas entender lo que Dios quiere de ti. Mientras no nazcamos de nuevo, estaremos en la condición mísera, en la condición de probable y reprobable. Mientras no nazcamos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios y las manifestaciones de su reino. Tenemos que conocer a Jesús como el Señor de nuestra vida. Jesús no solamente quiere que nazcamos de nuevo, sino que quiere que entremos. Jesús va a ver su reino, estar en su presencia por la eternidad. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, Él te da un nuevo nacimiento, Él te da una nueva manera de pensar, Él te hace ser una persona distinta. Los sentimientos muertos que tenías se vienen a vivificar. Por eso la importancia de Jesús, de hacerle saber no solamente a Nicodemo, sino a toda la humanidad, que es necesario que entremos en una relación con Él para poder cambiar nuestra naturaleza. El estigma del hombre o el veredicto está dictado para el hombre pecaminoso. La paga del pecado es muerte. Pero la esperanza que ofrece Cristo es la dádiva de Dios. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que hayas hecho, no importa qué religión profete, no importa que digas creer en Dios, si no naces de nuevo, volverás a incurrir, volverás a repetir el mismo patrón todo el tiempo. Por eso, la noticia de hoy agradable es de que necesitas tener una relación personal con Jesucristo para poder dominar, para poder someter las cosas que tú quieres humanamente someter. No se puede domar una naturaleza salvaje con un pensamiento salvaje, con una mente salvaje. Se necesita la mansedumbre de Cristo, la naturaleza de Cristo, para poder entonces someter al hombre interior, carnal, que está vendido al pecado. Lo que dijo con este pensamiento, Dios tiene interés en ti. La Biblia dice en Lucas 19.10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que te hace reaccionar de esa manera es una naturaleza que no puede ser sujeta más que con el Espíritu Santo. Pablo dice a los romanos, capítulo 7 y capítulo 8, dice que ha descubierto una ley, que el pecado muere en el hombre. Y lo que quiere hacer, dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Y me he encontrado una ley en mí, estoy vendido al pecado. Y dice, pobre de mí, miserable de mí, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y Jesús sale a escena y te dice, yo, he pagado por ti. Yo he pagado un precio muy alto. Señor, no me sigas despreciando, no sigas tomando mi nombre a la ligera, porque yo, Jesús, doy el pago a todos conforme a lo que se siembra. Así que oremos a Dios para que Dios nos dé su naturaleza y los que tenemos la naturaleza de Cristo que podamos reafirmarnos en el camino del Señor. Señor, cierre sus ojos, por favor. Todos creo que necesitamos tener en este día una meditación y decirle, Señor, perdónanos. Hable con él y dígale, Señor, perdónanos, porque hemos fallado una vez más delante de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos encontrado que el hombre natural, Dios, se sobrepone cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos y deducciones, por nuestros pensamientos y deducciones. Ayúdanos, Señor, a no caminar en el camino de los almáticos, de sentimientos, de emociones, sino caminar, Dios mío, en la fe del Hijo de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, una vez más, porque tenemos que ser testimonio, no solamente para los que nos rodean, sino aún para los que no nos ven, porque, Dios mío, Tú nos has dado la oportunidad de nacer de nuevo, nos has dado la oportunidad, Dios, de estar delante de Su presencia y tener un giro sobrenatural, un giro drástico en nuestra vida. Y, Dios, Tú has cambiado nuestros pensamientos y no podemos continuar viviendo de una misma manera. Ayúdanos, Dios, a sujetarnos, que Tu Espíritu Santo, Dios, tome control absoluto de nuestra naturaleza. Te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, Jesús, nuestro Señor. Dios, si alguno de mis hermanos que está presente, o alguno de las personas que está presente no te conoce y quiere en este día reconciliarse contigo, quiere en este día entregar su corazón, acéptales, Señor, la disculpa, el ruego del perdón, para que Dios, Tú entres al corazón y podamos nuevamente, Señor, caminar como amigos que Tú quieres que seamos. Muchas gracias por este sábado, muchas gracias por este día, Señor, y queremos decirte, nos comprometemos, oh Dios de la gloria, para seguir siendo, Señor, testimonio, Señor, que no volvamos a repetir este patrón, porque Tu naturaleza ahora predominará en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Denle un aplauso. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.